Bueno, pues es un placer hoy tener con nosotros a Jenidia Cuellar, que ahora presentamos. En primer lugar la saludamos. Jenidia, muy buen día. Bueno, muy buenos días. Bueno, Listo, me encuentro acá en Barcelona, digamos, en una acogida como defensora de derechos humanos, defensora del medio ambiente y pues de alguna manera, digamos, buscando la forma pues también de conocer estas experiencias y pues nutrir también nuestras experiencias para poder seguir avanzando en el trabajo que desempeñamos en Colombia. Es un programa de la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupamiento, en este caso que acoge periódicamente no solo a Jenidia, sino también a otros defensores ambientales en diferentes partes del mundo que ven socavados pues sus derechos humanos. En este caso también el derecho básico hasta la vida, ¿no? Con amenazas también que recibís ahí. Contaremos un poco toda vuestra tarea, que es muy amplia. Nos centraremos sobre todo en la defensa ambiental, que es nuestro terreno y nuestro territorio. Bueno, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra queda ubicada en el Magdalena Medio colombiano, atraviesa el río Magdalena, digamos, por todo el país. Y pues una parte, un sector donde está ubicado tres departamentos, está Antioquia, Santander y está Bolívar. Entonces, ubicado en ese territorio se encuentra un ejercicio importante que se ha llamado o que hemos reconocido como la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Y es donde nos encontramos como asociación haciendo nuestro trabajo articulado pues a las bases, juntas de acciones comunales, comités y pues que nos permite, digamos, desarrollar ahí una serie de actividades que nos ayudan como a impulsar procesos de defensa de los derechos humanos, defensa del territorio, de la tierra, defensa ambiental, de los derechos de las mujeres, en fin, una serie de, digamos, de líneas de trabajo que tenemos alrededor de ese territorio. Una tarea que no empieza ayer, sino que empieza ya en el 1996 y que viene pues de unas marchas campesinas, en este caso en toda la región, en la Marcha de los Parques, que se llamó, ¿no? Y es desde entonces que funciona esta asociación. Cuéntanos un poco la evolución desde entonces, desde aquel entonces. Bueno, sí, nace, digamos, con un propósito inicial, cuando se dan las marchas de los parques y, bueno, se contempló la marcha de los parques, el éxodo campesino, fueron marchas muy importantes en nuestro país y que permitieron de alguna manera generar una necesidad de empezar a articular un trabajo más organizado y desde ese ejercicio, digamos, desde esa iniciativa, nace la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y se llamó así porque inicialmente, bueno, la ubicación del valle, digamos, del Río Cimitarra queda ubicado en ese sector y pues de alguna manera los campesinos y necesitaban sentirse, digamos, organizados o acogidos en una asociación que pudiera ir encaminando procesos de defensa y esa fue, digamos, desde ahí y nace como fundadores, digamos, y fundadoras. En ese entonces fueron campesinos y campesinas del territorio. Entonces, por eso tiene hoy, digamos, 26 años. Hay un reconocimiento importante también del campesinado hacia la asociación porque fue fundada desde ese mismo ejercicio de exigencia a los gobiernos, además por toda la situación del conflicto armado que se ha vivido en Colombia, pues desde ahí también esas necesidades permitieron que también naciera esa iniciativa de asociación. Hablamos, y para acabar de poner en contexto, de una zona también muy diezmada por este conflicto armado al que hacía referencia entre las diferentes guerrillas y en este caso el gobierno colombiano, que también afectaba y afectaba de manera muy directa también a todo el campesinado y a todos los pueblos de esta zona que hasta en diferentes ocasiones tuvieron que emigrar. Por lo tanto, ha sido un proceso muy difícil también, no solo a nivel político, sino después también de esta reforma que se ha ido haciendo y que ha ido llevando a cabo la asociación. No ha sido un camino fácil, ¿no? ¿Y en idea? No, pues a lo largo de todos estos años de situación de conflicto yo creo que se generaba más esa necesidad de empezar a hablar de la situación del campesinado de ese territorio específicamente. Bueno, entendemos que en todo el territorio colombiano ha habido un conflicto interno que, pues, no tiene explicación, pero, pues, específicamente en el territorio donde nos estamos ubicando, donde tenemos el trabajo de base, pues, lo que se decía era no podemos seguir siendo como los que estamos en medio de un conflicto y no entendemos, pues, las razones por qué el gobierno, pues, por la historia ni siquiera ha buscado alternativas para mejorar o para mitigar esas violencias que se están ejerciendo en ese territorio. Y de alguna manera ese conflicto generó la necesidad de empezarse a organizar, de empezarse, bueno, a decir hay que buscar otras alternativas, la autoprotección entre las mismas comunidades, alternativas o iniciativas de permanencia en el territorio que ayudara de alguna manera a que con todo y el conflicto pudiéramos mantenernos en ese territorio que es, bueno, rico en muchas, digamos, hay muchas riquezas naturales ahí ubicadas como en ese territorio y la conservación también jugó un papel importante para la permanencia también en el territorio. Entonces, desde ahí se plasmaron desde la misma asociación, desde el mismo campesinado como tal organizado en sus juntas de acciones comunales, digamos, nacen todas esas propuestas y esos acuerdos comunitarios que ayudaron, pues, a la conservación del medio ambiente, a la permanencia en el territorio, a la tenencia de la tierra, pues, de una manera más legítima que legal porque, pues, desafortunadamente los gobiernos no han reconocido ese territorio como un territorio de zona de reserva campesina en su amplitud, no en su lógica propia de, digamos, de estar asentados, de estar organizados en ese territorio. Entonces, la falta de reconocimiento como sujetos de derecho en el campesinado, pues, también ha generado que hayan dificultades también en el territorio, pero aún así las comunidades han permanecido, han buscado todas esas alternativas que planteaban. En el año 98 se llega a unos primeros acuerdos con el gobierno, en este caso para la implementación de diferentes planes, bueno, para recursos también para la implementación de este campesinado, de la defensa de los derechos humanos y del derecho básico a la vida, aparte también de la conservación ambiental. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? ¿En qué estadio estamos ahora mismo? ¿Se ha cumplido? Bueno, yo creo que por las comunidades se ha cumplido mucho porque, bueno, también existe un plan de desarrollo sostenible de la zona de reserva campesina, bueno, es la única figura que tenemos legal en el territorio, digamos, legalmente constituida que reconoce que hay un campesinado en ese territorio, pues, no es todo, pero bueno, ese polígono nos permite desarrollar iniciativas que vayan encaminados también en ese desarrollo territorial y en esa apuesta política como tal, y pues, ese plan de desarrollo, digamos, que ha sido construido desde las comunidades y con las comunidades, pero también ha sido desarrollado desde la misma iniciativa propia de las comunidades. Los gobiernos conocen incluso, está constituido en ley la zona de reserva campesina y su plan de desarrollo como tal, que tiene vigencia de 10 años, cada 10 años, pues, se actualiza en este caso, está en proceso de generar algunas metodologías para actualización del plan de desarrollo sostenible, y aún así, pues, no han habido gobiernos con voluntades para desarrollar, digamos, un trabajo articulado y mancomunado con las comunidades de ese territorio. Formas parte, Yenidia, y más a nivel natural, también de la Coordinadora Ambiental, aparte de también de la Ruta Institucional de Prevención y Protección con Enfoque Diferencial, y de la Coordinadora de Mujeres, en este caso específicamente, que se fundó en el 2017 del Valle del Río Cimitarra, pero también de esta Coordinadora Ambiental de la zona de reserva campesina. ¿A qué se dedica esta coordinadora? Bueno, la Coordinadora Ambiental está específicamente, digamos, en la articulación de todos los comités ambientales que hay en el territorio. Desde cada Junta de Acción Comunal, Veredal, se contemplan o se crean algunos comités que ayudan a la articulación y, digamos, puede ser al ordenamiento un poco de las comunidades en sí, y pues, como tal, la Coordinadora nace de todo ese ejercicio de acuerdos comunitarios, acuerdos ambientales que ayuden a la conservación del territorio, que ayuden a la conservación del ambiente y en el territorio. Además, porque este territorio es rico en puentes hídricas y, pues, hay unas necesidades de seguir protegiendo, hay unas necesidades también de, bueno, y hay una variedad de especies que tenemos en nuestro territorio que nos obliga de alguna manera, aunque es más de voluntades de las comunidades, pero también nos obliga o es nuestro deber seguir conservando para permanecer en el territorio. Yo creo que es una forma que encontramos también de sobrevivencia, de permanencia en el territorio, el hecho de que conservemos también. Entonces, se ha generado también ese deber de poder seguir conservando. Entonces, los comités nacen por cada Junta de Acción Comunal, pero, bueno, deben estar articulados a una estructura que le pueda ayudar a, como a dinamizar procesos que ya vayan más en incidencia con esas institucionalidades que puedan, de alguna manera, buscar alternativas conjuntas para la conservación, para la propia conservación de ese mismo territorio que por años ha sido histórico que los campesinos y campesinas han conservado. Pero, en este caso, este comité se ha encargado de hacer una labor, pues, muy importante, porque es la constatación, ¿no?, o diferentes censos de las especies que habitan, por ejemplo, en la zona, ¿no? Bueno, también con una iniciativa, digamos, propia de ACBC, pero también acompañado de algunas universidades en convenio con algunas universidades, se logró hacer una caracterización biológica, dos caracterizaciones biológicas, una para el territorio de un polígono que tenemos, digamos, establecida como línea amarilla, y es un polígono importante que ha generado una visión un poco, digamos, propia de las comunidades, el hecho de que hayan unas especies endémicas, unas especies nativas en el territorio que se visibilice también que la conservación que ha generado el campesinado en ese territorio ha sido importante y ha sido por más de 30 años, más de 40 años en conservación y que prácticamente es un territorio que hoy está en peligro también de que pueda ser explotado, de que pueda ser, digamos, perdido por todo lo que implica el hecho de que multinacionales o, bueno, incluso el mismo campesinado de ir organizando la tierra también ha sido una preocupación y pues las comunidades lo que dicen es hay que buscar una figura que permita de alguna manera brindar ese lugar, ese espacio y que ayude de alguna manera a seguir manteniendo esas especies que se encuentran ahí, que son cantidad de especies nativas y endémicas en ese territorio. Igual ha pasado con una caracterización biológica que se hizo en ciénagas y humedales que también se encuentran ubicados en ese territorio, que también es importante lo que salió, el resultado, digamos, de esa caracterización que nos permite de alguna manera con esas herramientas que tenemos, pues, de alguna manera decir, no, acá no se puede entrar, acá no se puede hacer esto, de alguna manera eso nos ha ayudado como comités veredales a apropiarnos un poco más de la conservación de esa, digamos, de ese territorio, de esas especies que se encuentran ubicadas ahí. Ahora hablamos también de las amenazas, pero antes, y para todos aquellos que desafortunadamente no hemos podido ir todavía, ¿no?, a visitar y a ver in situ la zona, definenos un poco, porque hablabas de la línea amarilla, la línea amarilla hace referencia sobre todo a una zona que está delimitada como zona natural porque cerca se encuentra la serranía de San Lucas, que es una zona andina, pero de selva, de bosque húmedo en este caso, ¿no?, y se encuentra una gran diversidad de especies. Defínenos un poco el territorio. Bueno, sí, sí, es que nos encontramos pegaditos a la serranía de San Lucas, digamos, que hace parte, y es el mismo corredor que conservamos por mucho tiempo, hay tres municipios que están pegados, digamos, a ese corredor o a esta... Pero sí, o sea, nosotros quedamos ahí, hacemos parte, el polígono como tal, aspiramos a que se pueda mantener, realmente es una iniciativa de más de 30 años, como lo decía, de la conservación también del territorio, nace también como una iniciativa de acuerdos comunitarios, se dijo, bueno, hasta aquí se puede explotar, digamos así, o se puede intervenir, en ese caso fueron las mismas comunidades, y pues lo único que consiguieron en su momento fue una pintura amarilla, y lo que hicieron fue pintar unos árboles que delimitaba, digamos, hasta dónde se tenía, o hasta dónde se tenía permitido en su momento poder intervenir o poder utilizar el territorio, de alguna manera se tenía que conservar algo, entonces todo no se podía llegar y explotar en el momento en que cada uno o colonos llegaran o personas llegaran al territorio, tenía que haber esa claridad de que había un lugar delimitado para la conservación. Entonces, bueno, con esa pintura se determinó que ese espacio se iba a conservar y se le llama la línea amarilla, porque pues se marcó, fue con una pintura amarilla en su momento, los árboles, para que no hubiese otra intervención allá más adentro. Y pues eso lo que nos ha permitido también es blindar un poco ese polígono o esa zona conservada, porque el hecho de que haya una caracterización donde se explique que haya unas especies importantes en ese territorio, pues de alguna manera eso es, digamos, como la bandera de que, bueno, aquí se ha luchado por conservar esto, los gobiernos como tal deben buscar alternativas o buscar alguna figura que pueda ayudar a conservar. Hasta el momento no hay todavía definida una figura, además porque hay algunas figuras que lo que hacen es de pronto decir, bueno, ahí no puede haber campesinos y toda la vida los campesinos son que han protegido ese territorio imposible, sacar ahora a los campesinos para poder poner una figura de restricción hacia ese polígono. Entonces, lo que se ha intentado con el gobierno como tal, en su momento, pues ya llevamos, digamos, años de tener una mesa de diálogo donde se interlocuta frente a la posible figura que pueda quedar ahí para ayudar a, digamos, vamos a conservar y a mantener ese territorio como tal, ha sido bastante, bastante insistente en que sea necesario las comunidades como tal, la asociación como tal ha tomado esa bandera de lucha del campesinado porque, pues, considera que es necesario que se siga conservando para poder permanecer ahí en el territorio. Y pendientes de esta figura de protección, por definir, será una figura de protección, pero no se sabe cuál. De momento, esta zona húmeda, tropical también, ¿no? Con una diversidad de especies, pues, desde mamíferos, primates, titíes, jaguares, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es también una zona corredor que va después hasta la zona del Darién, ¿no? O hasta otras zonas más alejadas de allí. Claro, a la espera de esto, de momento, son los campesinos los que defienden y los que difunden. Sí, claro, eso ha sido... Por eso le decía que había mucho tiempo que el campesinado es el que ha estado ahí. Incluso son los que reconocen como tal ese espacio de línea amarilla como el polígono de conservación. O sea, lo tienen muy claro. Y, pues, la misma institucionalidad local o departamental a veces ni siquiera conoce de toda esa conservación que ha generado. Y por eso es necesario que desde nuestros ejercicios comunitarios, desde esa coordinadora ambiental, que es la que está haciendo el proceso de incidencia institucional, se pueda mostrar lo que en el territorio hay y se pueda mostrar o visibilizar de alguna manera es para buscar alternativas que ayuden a la conservación. Porque, pues, desafortunadamente a veces cuando también se visibiliza todo lo que hay en un territorio, se puede... Bueno, está también al ojo, digamos, de posibles adjudicación de algunos permisos, de explotación y, pues, también toda esa conservación el campesinado le teme, ¿no?, a visibilizar y que de alguna manera tenga auge en algunas multinacionales o, digamos, órganos que vayan directamente en el fin de explotar. Pero aún así, pues, lo que decimos es hay que conseguir, hay que buscar de alguna manera esa figura que proteja y que quede blindada también para seguir manteniendo esas especies en ese territorio. Como lo decías, es el corredor del jaguar directamente, ahí lo podemos ver muy fácilmente, tiene la tranquilidad de estar en ese territorio. El oso de anteojos, bueno, las mariposas, especies de mariposas impresionantes que también se encuentran en ese territorio. Y que uno dice, es posible que nosotros, pues, se haya conservado tanto y que esté en riesgo ese polígono. Entonces, pues, esa es la preocupación realmente que al final como organización hemos tenido a lo largo de este tiempo de conseguir esa figura que realmente proteja y conserve lo que está ahí. Y Edidia, amenazas, porque también por esto estás un poco aquí, toda esta zona natural a la que hemos definido, hemos hecho referencia, un valor incalculable, una biodiversidad tremenda y evidentemente más allá de los servicios ecosistémicos que podamos hablar, ¿no?, es respeto hacia la naturaleza. Entonces, ahí se encuentran, es una zona muy suculenta para las grandes compañías, en este caso las compañías mineras, ¿no?, también de extracción de oro y también cultivos ilegales. No, pues, amenazas hay muchas. Yo creo que es claro que es, como lo decía, está al ojo del huracán para muchas empresas y muchas organizaciones que también buscan el fin solamente de explotar. Pero, bueno, es necesario que desde la legitimidad que tienen las comunidades se pueda también blindar ese proceso. Yo creo que por estos años la preocupación de todo el tema ambiental era, pues, que no había intervención, digamos, de una empresa porque estaba el tema del conflicto armado y no permitía que entrar al territorio, que los actores armados que estaban también no permitían que cualquier empresa pudiera entrar. Entonces, ahorita hay una dificultad, aunque sigue habiendo un conflicto, es claro, pero, pues, hay algunas, hay algunas, digamos, diálogos hasta que puedan entrar algunas, digamos, empresas a explotar y la preocupación es cómo nosotros de alguna manera seguimos blindando esto y que de alguna manera los gobiernos también se apropien de esa responsabilidad que les corresponde también de cuidar el territorio. Entonces, ya las comunidades campesinas que han, por años, históricamente han tenido conflictos también por la conservación, pues, hacen ese llamado a los gobiernos a que también de alguna manera su intervención no sea solo para explotar el territorio, sino que de alguna manera también sea para conservar. Y, pues, no, pues, los, digamos que los cultivos o los monocultivos que se establecen también en el territorio, ellos sí son de personas que están en el territorio, que están, que son campesinos y campesinas, pues, ellos conocen que hay una delimitación y que desde ahí no se puede intervenir. Eso se ha mantenido aún, sí, que no puede decir que han llegado nuevas personas y han intentado entrar lo más cerca posible y se puede ir cerrando también ese polígono porque, pues, hay gente que no conoce la historia de toda esa conservación. Y, pues, la preocupación es esa. El que llega nuevo porque puede por desplazamiento alguna familia se fue, una familia campesina que quedaba pegado ahí a la línea amarilla, pues, simplemente el que llega, llega a explotar también. Y si no tiene ese conocimiento de toda esa realidad que se ha vivido históricamente, pues, simplemente lo va a hacer. Y, pues, ese es, digamos, el llamado siempre que estamos haciendo, tratar de buscar esa figura que no, si es parques, pero bueno, que sea parques con campesinos, que sea un parque que genere condiciones también para que el campesinado se mantenga ahí en el territorio porque nosotros no podemos desplazar a nadie como organización ni como, digamos, procesos comunitarios o como tal la coordinadora, que es la que está ahí, digamos, impulsando esos, apoyando esos acuerdos ambientales que desde las mismas bases se han generado. Entonces, es necesario que el llamado sea a ese gobierno, bueno, el nuevo, el actual, que también, pues, está, digamos, mostrando mucha voluntad en todas estas iniciativas. Entonces, de alguna manera, pues, digamos, incidir en que se pueda hacer algo para poder mitigar de pronto esa intervención. El campesinado es vigía y guarda de la zona, pero hay que lamentar que en el último informe de la organización internacional Global Witness, por ejemplo, en Colombia un total de 33 defensores ambientales fueron asesinados en 2021, el año 2021. Colombia ocupa el segundo lugar en este trágico ranking detrás de México. ¿Cómo ampara el gobierno estos casos? Un caso, por ejemplo, y lo citamos la noche del 5 de febrero, un último asesinato, en este caso de Jorge Cárdenas, que es fiscal de la Junta, era fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Verena, Yanacué, de Cantagallo, ¿no? Casos que ocurren y que hay que hacer memoria también. ¿Cómo ampara, en este caso, las autoridades todo esto que está sucediendo? Bueno, ese caso, bueno, es lamentable, lo de Jorge, además porque era muy conocido, una persona que también desempeñaba su labor como líder de la comunidad y pues también en el impulso pues de ese ejercicio de conservación, de, bueno, en fin, alrededor de todo lo que generaba él. Las preocupaciones siguen siendo las mismas. Yo creo que hoy no se conoce también mucho el accionar de los actores armados. Hoy hay más preocupación también desde el mismo territorio porque el conflicto, digamos, creíamos o muchos desde afuera creen que porque hay un acuerdo firmado se ha disminuido. Ahorita hay unas situaciones de derechos humanos bastante complejas que no nos permiten incluso a veces estar en el territorio porque, de alguna manera, nos hemos vuelto también como, pues se le puede llamar objetivos militares para algunos actores armados que les molesta que uno llegue a hacer, digamos, como ese énfasis en la conservación, énfasis en el tema de defensa de los derechos humanos, incluso el tema de la tenencia de la tierra. Eso se ha generado bastantes dificultades al interior de, digamos, del mismo territorio, pero ha sido también, digamos, en conflicto con todas esas, digamos, controles que tienen los actores armados en el territorio, los grupos armados. Entonces, ahorita hay mucha preocupación por ese accionar. Ahorita, pues, hay unos actores armados que nunca habían entrado a la zona rural y están entrando en estos momentos a la zona rural y que es más preocupante porque, pues, obviamente pone en riesgo a todas las comunidades que han intentado mantenerse organizadas para poder permanecer en el territorio de diferentes formas, como lo decía, en los comités de derechos humanos, comités de ambientales, comités de mujeres y varios comités que al interior, pues, de todo ese proceso organizativo ha permitido que, digamos, que tenga un liderazgo importante que ayude ahí como a la operatividad también de las mismas comunidades. Entonces, yo sí creo que el riesgo es importante. Ahorita, pues, con lo de Jorge, que es muy reciente, digamos, es lo más reciente que hemos tenido, que hemos vivido, así como en esa situación, pues, las autoridades a veces quedan cortas en dar una explicación frente a lo que está sucediendo en el territorio. Las autoridades a veces no tienen, bueno, y mal porque si es, digamos, entes de control responsables, que es fiscalía o, bueno, los que son responsables de empezar a hacer investigación, ellos no entran a la zona rural. Ahí es, o militarizan más la zona para generar mucho más conflicto entre los mismos actores armados ilegales con los legales. O es la única forma que los gobiernos han buscado, digamos, como alternativas cuando hay una situación de conflicto. Entonces, es preocupante, es preocupante la situación. Esperamos que haya claridad de lo que pasó con Jorge, específicamente, pero, pues, con todo lo que, los que en el territorio también han tenido que vivir situaciones como esas, y, pues, los que también les toca desplazarse de su territorio, de hacer el trabajo para poder blindarse y para poder salvaguardar su vida, que eso a muchos líderes y lideresas del territorio nos ha tocado también por la situación, pero que aún, como podemos, también desde donde podemos, pues, seguimos avanzando, pues, en dar esas apuestas, en generar ahí como esas propuestas también que vayan encaminadas en seguir desarrollando el trabajo. Pues la difusión internacional aquí también es básica para que todo esto pueda acabar, para que todo esto pueda volver otra vez a la normalidad. Aquí estamos, por esto también hacemos esta entrevista y conocemos a Jenidia, ponemos en valor tu trabajo y, de todas maneras, creo que la valoración de estos 26 años de trabajo es positiva y no sé qué espera de cada futuro, pese a estas amenazas, pero, bueno, es seguir ahí, ¿no? Seguir con todo este, con toda la misma tarea. Difícil, por las circunstancias, pero que se ha hecho y que al final reporta beneficios. Sí, yo creería que, bueno, ahí es importante también decirlo y claramente nuestro trabajo también se ha blindado un poco por el acompañamiento internacional que tenemos en el territorio. Yo creo que, de alguna manera, los actores armados aún siguen teniendo un respeto hacia las, digamos, organizaciones internacionales, bueno, frente al tema de poder señalar o, de alguna manera, eso nos permite a nosotros como organizaciones del territorio poder seguir haciendo nuestro trabajo por el acompañamiento, que, de alguna manera, digamos, es la forma de, también la estrategia que tenemos como o el fortalecimiento para seguir haciendo nuestro trabajo ha sido de esa manera. Entonces, sí es necesario, sí es importante fortalecer ese acompañamiento, esa articulación entre, digamos, somos países que acompañan nuestros procesos, que acompañan nuestras luchas, que visibilizan también nuestras necesidades y nuestras situaciones de conflicto que se viven en el territorio, porque eso es lo que, de alguna manera, muestra a los mismos gobiernos que hay que atender a las situaciones que se viven en Colombia, a las situaciones que se viven específicamente en el territorio del Valle del Río Cimitarra, y, como lo digo, no, pues, es necesario que sigamos insistiendo en esa incidencia, en esa articulación con los mismos gobiernos y con las mismas organizaciones internacionales que nos ayuden a seguir blindando ese trabajo, a seguir blindando ese territorio, para poder seguir permaneciendo en él. Como hace también International Action for Peace, a quien agradecemos también la gestión para esta entrevista, para otros documentos que nos ha podido mandar, y remitimos también a la gente, que invitamos, como siempre, a investigar un poco más. Hay un documental que existe, que se puede visualizar en YouTube, es fácil, es sencillo, Línea Amarilla, una apuesta de conservación comunitaria de la Agencia de Prensa Rural. Otro vídeo, que es la Línea de Tiempo, de la historia de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra, también en YouTube, lo podéis ver, muy visual, 10 minutos, y un informe, a los que hacíamos referencia a nivel natural, si ya os tenéis más curiosidad para ver qué especies concretas y qué censo biológico hay en esta zona, es la evaluación de la biodiversidad del complejo de ciénagas de Caño Negro y río Cimitarra, en la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. Y en Idiacuellar, es un placer que hayas podido estar hoy, que nos hayas podido explicar, esperamos también nosotros, con esta pequeña contribución, ayudar y que sigas con tu enorme tarea que ponemos en valor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta entrevista.